¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos novedades, tenemos actualizaciones y las vamos a comentar aquí en el canal tranquilamente. Bueno, se acaban de filtrar ya los gameplays de los dos personajes jugables ultra super villanos, quiero recordar que como ultra super villanos iban a lanzar a Vegeta como personaje jugable, Vegeta Super Saiyan Dios ultra super villano y luego a Black Rose Super Saiyan Rose ultra super villano. Tenemos aquí un tweet que os voy a poner. Introducing Vegeta Super Saiyan Goat Ultra Super Valiant from Dragon Ball Future Saga Chapter 1 DLC. Six Bang Bang Knackle fires a barrage of Ki Blast followed by a close-up punch where it follows a attack on an opponent that has been blown away. Presentamos a Vegeta, Dios Super Saiyan ultra super villano del DLC capítulo 1 Future Saga. Su Big Bang Knackle dispara una ráfaga de Ki Blast seguida de un puñetazo de cerca, gran ataque de seguimiento contra un oponente que ha sido derribado. Bueno, mañana tendréis un vídeo un poquito sobre qué es lo que me parece, en opinión, todo esto que está pasando en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Pero ahora, si os parece, vamos a ver las habilidades. La verdad es que se lo han currado con el aura vegeta ultra super villano, con la piedra ahí, con el traje, digásemos, corrompido, ¿no? Por la piedra de Fu, todo esto está bajo desarrollo, por supuesto, no está terminado, ¿vale? Pero bueno, tenemos un poquito, como estáis viendo, de Vegeta, lo vamos a volver a poner, ¿vale? Para que lo veáis, aquí tenemos el Moopset, las habilidades que va a tener nuestro Vegeta, ¿vale? Que están bastante bien, sobre todo el diseño y el aura, me parecen buenas el diseño y el aura de estos personajes. Habrá que ver si este gameplay está hecho en consolas de nueva generación o, en consecuencia, este gameplay todavía está hecho, bueno, en, digásemos, All Gen, porque no se ha visto nada de las versiones nuevas de Dragon Ball Xenoverse 2 y se ha visto un poquito de terreno, un poquito de, bueno, de, ¿cómo decirlo? Se ha visto un poquito de cambio en la vegetación, pero no ha sido un cambio muy grande, habrá que ver qué mejoras sacan para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X y PC, por supuesto, ¿no? Tenemos aquí, os lo voy a poner, ¿vale? Presentamos a Goku, el inglés aquí en este canal es, 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 es joya, ¿no? Es, es, es un clásico. Presentamos a Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Super Villano, del primer capítulo del Future Shaka DLC. Su habilidad especial, lanza divina, no lazo divino, lanza divina, desata una onda de ki muy poderosa e indefendible que puede ser guiada por otro ataque. Vamos a decir que la traducción está muy bien, tenemos aquí un poquito lo que viene siendo, bueno, los gráficos de este Black Rose Super Saiyan, con la piedra en el pecho como estáis viendo, y esto indica que, pues, nuestro compañero, pues, bueno, pues, eh... Ha sufrido un modo maligno, un modo supervillano. Os voy a explicar de dónde viene el modo supervillano, ¿vale? Lo veo más versátil. No creo que estén grabados con los gameplays de nueva generación, porque no veo la vegetación moverse ni nada por el estilo, con lo cual, está grabado en Old Gen seguro. Lo veo más potente a este Black Rose, la verdad. Lo veo mucho más potente a este Black Rose, mucho, mucho más potente a este Black Rose. Todos estos personajes emergen de la serie de Super Dragon Ball Heroes. De hecho, Dragon Ball Xenoverse 2 es una recreación, no quiero decir pobre, pero es una recreación, digásemos, light, de Dragon Ball Heroes. No han querido, creo que han tenido miedo de querer traerlo un poquito más hacia adelante, de innovar, ¿no? Y de poner contenido de Dragon Ball Heroes, porque no era muy conocido cuando salió el Dragon Ball Xenoverse. Entonces, ha mezclado un poquito la historia de Dragon Ball Super cuando salió en su momento para ir en actualización y ganar más fans. Y ha mezclado algunas cosas de Dragon Ball Heroes, como este Goku Black supervillano, Goku Black ultra supervillano, como queráis llamarle, y Vegeta Super Saiyan God ultra supervillano. Bueno, quiero recordar que no solo van a estar como jugables esos dos personajes, sino que también vamos a tener al Android de 18, que ya ha sido confirmado, de Dragon Ball Super, y a Videl de Dragon Ball Super, que también han sido confirmados. Vamos a tener 12 misiones secundarias, vamos a tener historia de esta nueva saga que van a subir, y todo esto va a salir lo más seguro que cuando salga el nuevo DLC, ¿vale? La nueva versión de PS5, que creo que van a aprovechar por así tantas misiones secundarias para traer todo este contenido. Nosotros haremos un vídeo, este se estará subiendo tarde, así que agradezco que le deis al botón de like, que os suscribáis y activáis la campanita para cualquier noticia. Nosotros haremos un vídeo mañana de qué es lo que me pasa, o qué es lo que opino sobre esta nueva serie de contenidos de Dragon Ball Xenoverse 2 para consolas de nueva generación. Vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Porque me parece, considero, que debe de ser importante, ¿vale? Así que lo voy a hacer, y todo el mundo va a poder verlo y va a poder disfrutarlo mañana. Y ahora tenéis este vídeo que, bueno, que los movesets están muy, pero que muy bien. Están muy bien, ¿vale? Y el DLC este va a ser un DLC que si te cuesta 9 dólares o 10 dólares, creo que es un DLC que va a tener bastante contenido. Las misiones secundarias, la actualización gratuita, Goku Backroll Ultra Super Villano, Vegeta Super Saiyan Gotu Ultra Super Villano, tenéis a Videl de Dragon Ball Super, tenéis a Android de 18, Dragon Ball Super, tendréis habilidades, tendréis ropa, tendréis ilustraciones. Es un buen motivo para volver al Dragon Ball Xenoverse 2. Sin duda es un motivo para volver al Dragon Ball Xenoverse 2, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Muchos DLCs, creo. Muchos DLCs, pero bueno, si lo sacan es porque la gente está jugando. No acaban de dejar que el juego muera, no acaban de dejar que el juego pase a ser recordado como un gran juego de Dragon Ball, sino que lo están hinchando a DLCs. Y bueno, veremos a ver cómo va eso. Por parte de Bandai Namco, trabajo perfecto de este videojuego, ¿vale? Trabajo perfecto. Y nada, me gustaría hablar con vosotros un momentito, y es que vamos a traer en el canal, ¿vale? Vamos a subir en el canal oficialmente, no sé si el día de salida, pero oficialmente vamos a subir en el canal el Sandland, ¿vale? El Sandland. Gracias Alejandra por todos los esfuerzos que hacen para pasarme todo el contenido relacionado con Bandai Namco. Así que vamos a ver si ese Sandland podemos traerlo al canal y podemos disfrutarlo. En el canal secundario oficial donde subimos gameplays de videojuegos, empezaremos el viernes con Stellar Blade. En el canal secundario oficial, viernes o domingo, jugamos a videojuegos en directo. Empezamos con el Stellar Blade esta semana, que es la salida estrella. Noticias de videojuegos durante toda la semana, que podéis verme. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita, por supuesto. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre, con más Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!